Desde ayer, la unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea está en la localidad para que todos los interesados puedan pasarse por el autobús instalado frente al Parque de la Legión, donde podrán donar sangre. Para ello, hay que cumplir una serie de requisitos. Una entrevista, se le hace un cuestionario donde se le pregunta sobre una serie de enfermedades para ver si la padece o no la padece. Después se le hace una pequeña exploración que consiste en mirarle la hemoglobina, que es lo que nos indica si tiene sangre para donar o no, y se le mira la atención y pulso. Si está todo bien en principio, va a donar. Los doctores del Centro de Transfusión Sanguínea animan a todos los vecinos a que se pasen por allí y colaboren debido a lo importante que es para muchas personas esta ayuda. Y es que de media, cada día se emplean en Málaga 250 unidades de sangre, incluso más en verano debido a los accidentes de tráfico. Tener en cuenta que esa cantidad se pide para tener siempre durante varios días reservas, porque a lo mejor todos los días no se saca lo mismo. Y entonces lo importante es eso, es que es la única forma de obtenerla, por eso vamos realizando estas colectas mediante donaciones, no hay otra forma. Y una vez más, los salaurinos están respondiendo a la llamada para donar sangre. Pues yo vine a raíz de que mi suegro se quemó y necesitó mucha bolsa de sangre en el hospital, y a raíz de ahí ya nos hicimos donantes, todas las familias, ya las mujeres, los niños, y todos nos pusimos a donar sangre. Vimos la necesidad que había de sangre. Ya saben, todos los interesados aún pueden pasarse mañana por la unidad móvil aparcada frente al Parque de la Legión por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 6 a 10 para llevar a cabo este generoso gesto que siempre ayuda a salvar vidas.